La presidencia de México no se compra. Faltan dos meses y medio, la elección presidencial ya está definida. Vote por el PRI y le damos tarjeta. Con tarjetas Monex, que hay indicios de lavado de dinero. Hemos aportado miles de pruebas, suficientes para invalidar la elección. El destino de México no tiene precio. Plan Nacional de Defensa de la Democracia y Dignidad de México. ¿Quiere que les diga lo que piensa el presidente Peña Nieto? Es un ignorante. Es un hombre que pertenece a un sistema político que está acostumbrado a robar. Todos sus colaboradores son multimillonarios. Y todos se han hecho millonarios en el sistema político mexicano. ¿Sabes cómo voy a saber que estoy haciendo bien las cosas? Cuando mañana regrese a ver a Jesús y a Margel y me digan que las cosas han cambiado. ¡Suscríbete al canal! 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 En el terreno estrictamente legal se violó el artículo 41 de la Constitución que establece que las elecciones deben ser libres y auténticas. En consecuencia, el día de hoy, en los términos que establece la ley, presentaremos el juicio de inconformidad para demandar la invalidez de la elección presidencial. llamo a todos los mexicanos a no permitir que se violen impunemente la Constitución. llamo a todos los mexicanos a no permitir que se violen impunemente la Constitución. Llamo a todos los mexicanos a que no se cancele en los hechos la vía democrática. Las tarjetas más de 3.500 que la gente ha venido a entregarnos porque están o arrepentidos o ya sacaron los mil pesos o los 100 pesos o los 500 pesos y en alguna forma reflexionan del daño que le causaron a la democracia nacional. Pero el problema es que todas estas tarjetas fueron entregadas con un solo propósito. presionar a la población para que votara por el PRI para la compra de votos y así se constata en los testimonios que tenemos y que presentaremos. Algunas tiendas soriana ubicadas en el Estado de México y el Distrito Federal empezaron a cerrar después que multitudes acudieron a hacer compras desesperadas por temor a que se les cancelaran los saldos en tarjetas electrónicas que según denunciaron les habían regalado el PRI a cambio del voto. Veamos qué opina la ciudadanía al respecto de la mano de nuestro corresponsal o nuestra corresponsal Aiza García. Filas inusuales se vieron desde el domingo de la elección presidencial en las tiendas Soriana de México. Compradores se amontonaban en los cajeros para verificar el saldo de sus monederos electrónicos. Aseguran que a cambio les pidieron mostrar una imagen con su voto en favor de Enrique Peña Nieto, hoy virtual presidente de México. Y bajo anonimato varios empleados de este centro comercial Soriana nos dijeron que desde el viernes les llegaron más víveres para poder atender la demanda que supondrían las tarjetas de regalos entregadas tanto en el Estado de México como en el Distrito Federal. Venimos por Peña Nieto porque nos fueron a traer unos camiones. ¿Sí? ¿Qué les dijeron los de los camiones? Que él los había mandado. Vinimos casi todo el pueblo. Nos dieron una ayuda que van a mandar a Estados Unidos. ¿Qué es, señora? Dinero. Para que como uno que no tiene marido, mantenga los hijos que tiene. ¿Y cuándo le llega ese apoyo? No más que hablen nosotros. ¿Y con qué hablan o cómo les dan para qué hablan? Le dieron una tarjeta. ¿Y esa tarjeta en qué consiste, señora? En que la dan ya firmada y todo. A mí no lo tiene que demostrar. Porque yo también lo puedo levantar. Sí, yo lo entiendo. Yo le estoy dando una explicación al cliente que no le puedo negar. Yo las tarjetas no las damos aquí. Esa se las da directamente el PRI. ¿Sí? Y no tiene ni siquiera por qué grabarla. No, sí tengo por qué grabarla porque están ayudando a un fraude electoral. Este... Estos celulares del CEL. No sé si se alcanza a ver. Dice Telcel GCM. Bueno. O sea, hay que mandar un mensaje. A lo siguiente. Voy a poner... Peña Nieto. Voy a poner enviar. Pongo el número que sería 44. 35. Ustedes lo ven. Resalta peñalito 44. 35. Ok. Y lo envío. Es decir, mensaje enviado. Ahora nos vamos a esperar. Atraso. Y salir. Voy a esperar un ratito. En lo que me llega el mensaje. Esto lo vi y ya lo probé con varios teléfonos. Y llega un mensaje muy extraño. Bueno. Llega un mensaje donde ya... En realidad trae como un minuto o más. En realidad. ¿Ven? ¿Escuchan? Y le ponemos mostrar. Tu regalo de 100 pesos. Tiempo aéreo. Aplica. En máximo 48 horas. El número elegido. Previo. Valenciación de las bases. Consulta. Típico de lo punto com. No. No. Les pagaron 2.500 pesos. 2.500 pesos. Los pagaron desde el día 24 de junio. Porque yo tengo personas que... Vale. La urna se abrió. Que quede claro. eso es causa de nulidad de la casilla no han metido una denuncia a la pepade pero también a ellos no les han pagado yo vine a entregar credenciales el sábado y tuvieron poca madre de marcar las pinches credenciales y chingarse los huevos tu placa, tu placa tu placa, tu placa de identificación yo un ciudadano, tengo derecho a exigirte tu placa no, yo no tengo nada que exigirte se llevan a la gente que va a votar en contra del PRI se están arrastrando a la gente recuerden que los premios de esta noche son un tanque lleno de gasolina un apoyo para el recibo de la luz y 10 kilos de carne asada eso de la carne asada le gustó ¿verdad? vamos a ver quién gana el día de hoy es inadmisible que el presidente del IFE los principales medios de comunicación la presidencia de la república los candidatos del PRI-VERDE, PAN y Nueva Alianza pretendan validar esta elección ocultando y minimizando tan terribles hechos nosotros los ciudadanos no podemos seguir permitiendo que se violente el estado de derecho más aún tenemos que exigir que las leyes se cumplan y que los culpables de estos graves delitos sean castigados según datos oficiales dados a conocer por el propio IFE al día de hoy se recibieron reportes de anomalías en 110.000 de las 143.000 casillas entre las que se encuentran violencia que culminó en varias muertes aún por cuantificar coacción y compra de votos también durante el conteo rápido captura y cómputo de las casillas se han denunciado múltiples anomalías e irregularidades que se siguen recabando con tres y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.